Han sido en este programa que tantos queremos, aquí están Diego y Beto, estreno musical. Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar, cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, cómo me duele perderte. Me resignaré a olvidarte porque me fallaste. Y si beso en la casa, llegó el final porque ya no estás, lo que pasó en nosotros fue un amor fugaz. Si me mentiste porque lo pienso, que me entregabas un cariño intenso. Adiós amor, y se acabó este juego, lo que me dices ahora ya no creo. Si te cumplía todos tus deseos, lo que me daba no era amor sincero. Desde hace tiempo ya nada es igual, te da lo mismo si a mi lado estás. Diciendo que yo te trataba mal, mi sentimiento siempre fue real. Ya me cansé de toda tu mentira, perdí contigo, perdí de mi vida. Yo te di todo lo que me pedía y te consolaba en tu agonía. Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar, cuánto te quise y te quiero. Y ante mi Dios te podría jurar, cuánto te quise y te quise y te quise y te quise. Esta vez, para siempre, me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, cómo me duele perderte. Veme a resignar y olvidarte, porque me fallaste. ¡Wow!